La empresa Habla Bebidas presentó de manera oficial en Costa Rica los aclamados vinos chilenos Bird Point, en lo que se consideró un soft opening del nuevo hotel AT Marlon ubicado en la ribera de Belén. El cóctel de lanzamiento fue disfrutado por amantes del vino, medios de comunicación y personalidades del medio, quienes además de degustar los vinos, aprovecharon para disfrutar las tapas al estilo español que distinguen al hotel. Son vinos con mucha estructura, buena barrica, muy golosos en boca, que eso es súper importante y lo más divertido de un vino es entenderlo, ¿verdad? Y si te lo entiendes te va a gustar y si te gusta, pues, tómate todo lo que quieras. Pero, ¿qué tan catadores y amantes del vino son nuestros famositicos? Están muy ricos, muy sedosos, de buen cuerpo, pero ¿saben lo que me gustó? Que son tomables. Al final proveer que estaba de este lado, con más cuervo, más esculturado, más roble, más madera, a mí me gusta ese, pero también depende la hora y lo que uno quiera disfrutar, los otros dos se me sirven. El vino está buenísimo y la fiesta está excelente. El vino blanco me encantó y estoy esperando que me traigan el vino. Es muchísimo más tranquilo al paladar, entonces, como que no se pega, es más noble. Así que ya lo sabe, no pierda la oportunidad de disfrutar una buena copa de vino. Salud, Gabo Martínez, en la mira.